No hay para abrirla No hay para abrirla ¡Luis! Güey, ¿qué pedo con lo que subiste? ¿Qué? Pues el pinche capitulo ese, ¿ya lo vieron? Ya no ¡Ponlo, güey! ¿Qué pedo, cabrón? Ah, pues fue el que estuvo, güey, pues ya ¿El que estuvo? Pues nada más sale esto y está... Está de la mierda Ah, aquí está, vean A ver ¿Qué ha pasado, carnal? ¿Cómo está tu hermana? ¡Hey! Mi hermano está mal por el accidente Está en el hospital No te preocupes, carnal Nosotros estamos para ayudarte, ¿verdad? Sí, güerco, no Estamos para ayudarlo, ¿va, primo? Sí, Ángel Gabriel, estamos contigo Ahí si quieres puedes venir a mi casa No te preocupes, amigo paradigmático Nosotros te apoyamos ¡Ah, nefas! ¡Ah, nefas! ¡Ah, nefas! ¡Ah, nefas! ¡Ah, nefas! ¡Ah, nefas! ¡Era tu fan, Justin! ¡Era tu fan! ¡Un fan menos! Te voy a enviar a mi ejército de rellenitas para que te troleen. ¡Un fan menos! ¡Y ya! Si tus papás te prohibiera juntarte con fulanito, menganito era de las peores cosas que pudiera pasarte. ¿Qué tienes, fulanito? Es que nadie se quiere juntar conmigo. Escucha. ¿Es de tarde? 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 ¡Es de tarde! Baby.